Te busqué por cielo y mar Qué casualidad que te he encontrado aquí pa' bailar Te digo ya no se compara en tu habitación Mucho calor, no piense mucho, toma mi amor Quítame la ropa, bésame la boca Dame de tu cinturita corazón Quítame la ropa, bésame la boca Dame de tu cinturita corazón Quítame la ropa, quítame el silencio, quítame lo que siento Quítame el dinero, quítame el tiempo, quítame el deseo De tomarte dura y con este puro beso Quítame la vida, quítame los días de toda semana Pa' ver cómo vas vestida de ojos canela que entona tu piel Ya no se confunda y acércate Quítame la ropa, bésame la boca Dame de tu cinturita corazón Quítame la ropa, bésame la boca Dame de tu cinturita corazón Quítame la sed de tu mano Mi forma de hablar, quítame la sinceridad Con tu beso no más Quítame la noche, quítame el tiempo Quítame la vida, quítame el deseo Quítame las horas, quítame el momento Cuando piense mucho, ahora quítame la ropa Quítame la boca, bésame la boca, dame de tu cinturita corazón Tu día es ante el día, te busco por cielo y mar Te lo digo, digo, digo ya Te he buscado por cielo y mar Tu día santo y ama, te he buscado por cielo y mar Te lo digo, digo, digo ya, te he buscado por cielo y mar Desapareces, te fugas de repente Y ahorita que me tienes aprovechalo Te desapareces, te fugas de repente Y ahorita que me tienes aprovechalo Te desapareces, te fugas de repente Y ahorita que me tienes aprovechalo Y quítame la ropa, bésame la boca Dame de tu cinturita corazón Y quítame la ropa, bésame la boca Dame de tu cinturita corazón Y quítame la ropa, bésame la boca Dame de tu cinturita corazón Y quítame la ropa, bésame la boca Dame de tu cinturita corazón Tu día santo y ama, te he buscado por cielo y mar Te lo digo, digo, digo ya, te he buscado por cielo y mar Tu día santo y ama, te he buscado por cielo y mar Te lo digo, digo, digo ya, te he buscado por cielo y mar